Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tu me sacas lo mejor de mi, soy todo lo que soy, porque tu eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tu me sacas lo mejor de mi, soy todo lo que soy, porque tu eres todo lo que quiero. Gracias por ver el video.